Música Estaba viendo las imágenes de la cabecera Y estaba viendo efectivamente Qué bonita es la provincia de Cádiz Qué completa Es que ya saben ustedes Que en Espacio Abierto esta semana Estamos haciendo turismo Estamos haciendo turismo ¿Verdad que es una provincia magnífica? Yo soy un enamorado de la provincia de Cádiz Yo he vivido fuera de la provincia de Cádiz Durante no mucho, dos o tres años Y hemos echado lágrimas Cuando hemos visto en la tele Vimos en Guadalajara Y hemos echado lágrimas en la tele Viendo imágenes del Carnaval de Cádiz Yo me enamoré del Carnaval de Cádiz Y bueno, hablando de Carnaval de Cádiz Otro atractivo más Pero yo quiero Siendo ahora un poco más crítico En un tema más crítico Yo creo que aquí El que tiene ahora mismo la sartén por el mango Para salir de esta situación Es el empresario O sea, es el empresario El que tiene que poner toda la carne en el asador Pero claro, evidentemente necesita ayuda Necesita que los gobiernos Tanto municipales como autonómicos Como estatales Brinden ayuda A este empresario Emprendedor No ponerle las limitaciones A mí es una cosa que lo llevo fatal Cuando yo veo esas medidas Para incentivar las contrataciones O el empleo Y todas están destinadas A menores de 30 años Yo tengo un medio de comunicación Donde el perfil que yo necesito No es un menor de 30 años Yo necesito Personas con cierta experiencia Y formada en un campo donde Y no tengo ayudas Para contratar a ese tipo de personal Hace falta también Y lo hemos hablado también muchas veces Y yo soy tremendamente crítico Y me he granjeado Mucha enemistad en ese sector El tema de la conflictividad laboral No podemos estar Todo el santo día en la calle Dando la sensación De que esto es una Grecia O un Chipre No, mire usted, no Aquí hay Por alguna razón Que quizás conocemos O quizás no Hay 6 millones de parados Pero, digamos Existe cierta calma Chicha Vamos a llamarlo así Salen a la calle La marea verde La marea tricolor La marea azul La marea blanca Pero realmente No hay una situación Digamos Por lo menos yo no la percibo Donde sea necesaria Tanta conflictividad En la calle Eso ahuyenta A las inversiones Asusta mucho Al empresariado Yo con todo mi respeto Diego Valderán No puede salir diciendo Un vicepresidente De la Junta de Andalucía Diciendo que el modelo A seguir es Venezuela Cuando ha visto A un presidente En una plaza Expropiando a dedo A las empresas O sea, eso ahuyenta A la empresaria Ahuyenta la inversión Asusta a la gente Que quiere invertir En Andalucía O invertir En la provincia de Cádiz Yo soy tremendamente Crítico con esa situación Yo lo he dicho antes Y lo mantengo Creo que ha llegado Ya el momento Ya hemos llorado bastante Nos hemos peleado Hemos discutido Y yo creo que ha llegado El momento De levantar la cabeza Ver donde estamos Y como decía Ignacio Aprender de esos errores Que hemos cometido antes Salirnos de la burbuja En la que estábamos En el año 2007 Y ver el futuro Con optimismo Con lo que hemos aprendido Con la mochila cargada De experiencias Y de malos Malos tragos Que hemos tenido que pasar mucho Pero realmente Mirar hacia adelante Y decir Señores, aquí estamos Pero necesitamos la ayuda de todos Hace falta ayuda sindical Hace falta dejar al empresario Que saque Y que siga adelante Y hace falta que un gobierno De todos los ámbitos Apoye a ese empresario Apoye a las contrataciones Y seamos capaces Poquito a poco De ir dando pasos Hacia adelante Y yo creo que es posible Aquí en esta mesa Hay dos empresarios ¿Quién quiere seguir el hilo? Ignacio ¿Nuria? Estoy totalmente de acuerdo Con lo que él ha dicho Las administraciones públicas Se deberían de encargar De eliminar Los obstáculos Que tenemos A la hora de emprender Ideas nos faltan Ganas nos faltan Y de hecho Bueno Pues se están creando Nuevas empresas Aquí en la provincia de Cádiz Cuando cualquiera Cualquier mujer Viene a la asociación A contarnos Que tiene una idea Le hacemos la ola Le tocamos las palmas Le damos mucho cariño Para que no se Para que no se venga atrás Pero seguro que detrás De esa ola Estamos también Todos los demás Gatizanos Además son Son jóvenes Emprendedoras Que no hablan De la crisis Porque están creciendo Su proyecto empresarial Está creciendo Dentro de este entorno Las que ya llevamos Muchos años Pues no tenemos Más remedio Que conocer Muy de cerca Es una recomendación Que doy Conocer muy de cerca El entorno Cambiar el chi Y la mentalidad empresarial Para adaptarnos A lo que ahora tenemos Con lo cual Podemos conseguir Que nuestro Que nuestro proyecto Siga creciendo Lo que tú has dicho Antes me parece Muy interesante Porque ahora Está de moda El emprender Está de moda Y es objetivo Prioritario De los gobiernos Autonómicos Municipales Pero ¿Y qué pasa Con todas Esas empresas Que llevamos Muchos años Y que necesitamos La liquidez Y financiación Para seguir consolidando Nuestras empresas Hay un dato Muy importante Que yo quiero Dejar aquí Encima de la mesa Que es el nivel De consolidación Empresarial Está muy Muy por debajo Creo que está En torno Al 37% Es decir Un proyecto nuevo Que ahora empieza Si después Ese proyecto Le dejamos De la mano De Dios No le ayudamos No le tutorizamos Mentorizamos Pues se cae En el camino Solo llega A consolidarse Un 37% De las empresas Que ahora empieza Es decir Casi una tercera parte Eso es Con lo cual ¿Qué significa? Pues que no solamente Tenemos que tocarle Las palmas Cuando alguien dice Voy a crear Una empresa nueva Sino que Tenemos que hacerle Entre todos Ese acompañamiento Para que no se caigan En el camino Porque sí que es verdad Que ahora vamos a conseguir Que se reduzcan Las cifras del paro Y vamos a poner Grandes titulares En la prensa Pero ¿Qué pasa Dentro de dos años? Ahí dejo la reflexión Ignacio Te veo con ganas Yo tengo incontinencia Lo decía por empresario Porque eres empresario Que eres estable Eres del 37% Que está diciendo Nuria Mira La verdad que A mí me gusta Siempre hacer propuestas Y el otro día Leyendo un poco Todo lo que aconteció En Fitur El último Fitur Que se celebró Yo veía Se plasmaba Primero una buena noticia Es que íbamos Todas las ciudades Y los pueblos De la provincia Íbamos de la mano O sea Nos presentábamos De la mano Con un proyecto común Pero por otro lado También yo creo Que se vislumbraba La actitud a veces Y perdonadme a lo mejor La expresión Que somos Somos un poco catetos Aquí En el sentido De que parece Que lo nuestro Es lo único Y tenemos que potenciar Lo nuestro Pero lo del vecino Al lado Que está A tres minutos En coche Pues no lo potenciamos Tanto Se presentó Una propuesta Y voy a ponerlo Como ejemplo De lo que yo creo Que tiene que ser El enfoque Del turismo En la provincia Se presentó Por parte De un empresario Sanluqueño Creo que era El Enomap Que le llamaba Que era el primer mapa Turístico provincial Y me pareció Muy interesante Porque nosotros Aquí tenemos En la provincia Una serie de eventos O de hitos Muy importantes Que vemos Que acude Gente de fuera O sea Turistas A presenciarlos Puede ser Desde el principio de año La nuestra famosa Navidad Que se celebra En cada sitio De una forma distinta Después tenemos Todo lo que es El carnaval de Cádiz La semana santa Las distintas ferias El campeonato Del mundo De motociclismo Y nos ponemos Particularmente Cada mes del año Tenemos una actividad Importante en la provincia Que a veces A nivel interno Tampoco se promociona Sino que lo hacemos Un poco ahí Cada uno La guerra por su cuenta Como francotiradores ¿Qué quiero decir con esto? Que el Enomap Este me pareció Un punto de partida Interesante Que es decir Vamos a hacer una ruta Turística Del vino Pero no solamente De Jerez No solamente De San Lucas No solamente Del puerto Sino que realmente Tengamos Para aquellos posibles turistas Que puedan venir a vernos Tengamos una ruta En toda la provincia Que lo paseemos Por toda la provincia Que alarguemos La estancia del turista En la provincia Y que realmente Tengamos una mayor oferta Con esto lo que quiero decir Es que tenemos que Si estoy aquí Fernando Sigles Serrería Voy a decir Que yo soy el hombre De planificación Pero yo creo que tenemos Que planificar Planificar realmente Una oferta turística conjunta Es decir Vamos a mantener aquí A las personas mucho tiempo Durante el año Para que realmente La estancia sea mucho mayor Y todo el mundo Lo beneficiemos Creo que puede ser También un punto de partida Que trabajemos de la mano Que vayamos todos juntos Y la crisis puede ser Una oportunidad Sin duda Javier Yo quiero retomar Un tema Que tocó Ignacio Antes de la pausa publicitaria Y después han recalcado Leandro y Nuria Y es que La función De la administración pública Es emprender Y poner los medios Adecuados Para que se genere empleo No crearlo No crearlo Porque nos hemos dado cuenta Que la cifra De paros actuales También existían En el boom económico ¿Por qué? Porque se habían dotado Partidas presupuestarias Para la contratación pública Que ha sido todo el recorte Que ha sucedido De la contratación pública Es decir Si en la época del boom Las administraciones públicas No hubieran contratado tanto ¿Cuál sería en aquel momento Las tasas de paro? Entonces Creo que Más que La generación de empleo Que es algo De lo que Desgraciadamente Históricamente Nuestra provincia Adolece De un criterio emprendedor Porque se ha Consolidado Se ha acomodado Se ha acomodado A la inversión pública ¿Vale? Más que la inversión pública Lo que se tiene que facilitar Es esos medios Que una persona Para intentar abrir Un comercio Un establecimiento Una empresa Lo tenga que presentarse Ante cinco administraciones Que haya una ventanilla Única Que generalmente Se realice Y un tema muy importante Para mí Que tocaba Ignacio Es Lo de la unificación Que vamos a dejar Ya de ser capital De provincia Es decir Vamos a Esas luchas intestinas En que si tú eres de Jerez O yo soy del Campo Gibraltar O yo soy de Cádiz Esto es un núcleo conjunto Es un paz conjunto Y todo lo que sea beneficioso Para el Campo Gibraltar Lo va a ser Para la provincia de Cádiz En su conjunto Y todo lo que sea para Jerez Para la provincia de Cádiz En su conjunto Hemos hablado Del puerto de De Argeciras ¿No? Comentaba aquí Con la complementariedad Precisamente Con el puerto de Cádiz Exactamente Carlos Fenoy Me parece que era el presidente De la Cámara de Comercio De la Cámara de Comercio Del Campo Gibraltar Y decía Que no nos dábamos cuenta En la provincia de Cádiz Que teníamos un Ferrari Que lo llevamos a primera En primera O sea que era Que era el puerto de Argeciras ¿No? Y entonces todo eso Tiene que partir De la concienciación Y por supuesto De la planificación Que este Fernando Hoy no vamos A la planificación Con esta Fernando Se están aprovechando Porque otro compañero Ha sido De esta mesa Fernando si cree Hoy no está Y se están aprovechando Por mi izquierda Bien Soy capaz De daros un minuto De acuerdo al criterio Que ha hecho La utilización Que ha hecho antes Nuria Para cerrar el tema turismo Y entrar en la crónica provincial Si sois capaces Tú que comandas Un medio de comunicación Leandro Una conclusión Del tema turismo Provincia de Cádiz Yo la conclusión La conclusión a la que llego Es que no estamos tan mal No estamos tan mal Como pueda parecer En un principio Las cifras de ocupación Han aguantado Relativamente bien Los datos que tú has dado Súper interesantes De que el descenso No ha sido tan acusado En los cuatro o cinco años De crisis que llevamos A mí me hace ver las cosas Con mucho optimismo Pero yo reclamo Mucha ayuda Por parte de la administración A la hora de Yo hablaba de emprendedores Porque yo digamos Emprendo un negocio Hace apenas un año Pero me sumo a Nuria Y pido también ese apoyo Para el empresario Que ya está Que ha generado empleo Y que tiene que aguantar Este tirón Nuria En un minuto Pues sí En un minuto Pues que nos lo tenemos Que creer Y además Cuando nos lo creamos Por eso daba antes Esa recomendación Salir a la calle Y fuera de nuestras fronteras Vender la marca Cádiz No voy a hacer Una crítica empresarial Porque ahora Dentro de los Ahora aquí No cabe Pero sí es necesario Esa mentalidad De adaptarnos Al entorno Para que podamos Invertir en innovación En tecnología Y ser más competitivos Javier Pues yo Diría que el turismo Depende principalmente De un visitante Y de un anfitrión ¿Vale? Somos anfitriones De todos los que vienen A vernos Y el comportamiento Del anfitrión Indudablemente Te hace sentirte Más cómodo O menos cómodo Cuando eres invitado A algún sitio Estamos hablando De que ese anfitrión Tiene que corregir El tema de la conflictividad Tiene que corregir El tema de la formación De los servicios de hostelería Y mejorarlos Porque no perder ese filón Porque es un filón Muy importante Para nuestra economía Como se demuestra Que nos viene ayudando Ignacio, cerramos Bueno, yo Como pertenezco al sector De las nuevas tecnologías Yo otra propuesta que haría Que yo creo que Es muy necesaria Para potenciar Lo que es la Lo que es la Bueno, el turismo en general Es que utilicemos Las nuevas herramientas ¿No? Porque yo creo que Hasta hace muy poquito Las ferias de turismo Los eventos La Todo lo que se montaba A nivel internacional Había aquí Con presencia física Hablar con las personas Darles la mano Firmar un acuerdo Pero yo creo que hoy en día Las nuevas tecnologías Nos facilitan En que podamos Por una parte Tener más capilaridad O sea, llegar a más sitios Que más personas nos conozcan En segundo lugar Podemos tener también La posibilidad de formar A las personas Sin esa cantidad de dinero Que se ha tirado Porque se ha tirado Muchísimo dinero en formación Que ya nos hemos dado cuenta Que prácticamente O escasamente Ha dado su fruto Vía internet Se puede formar A muchas personas En ámbitos Del turismo Y por otra parte Es un escaparate Abierto al mundo Yo creo que tenemos Que potenciar mucho más Las nuevas tecnologías También Para que las personas De cualquier país Del mundo Puedan conocer Nuestra provincia Y puedan entrar Muchísimas ganas De venir a vernos Gracias Ignacio Dejamos de momento El tema del turismo En la provincia de Cádiz Digo de momento Porque seguramente Volverá a salir En otros próximos programas Y vamos a entrar En el vídeo De la crónica De la información De lo que ha ocurrido En los últimos días En la provincia de Cádiz Que nos ha preparado Anabel Flores Adelante vídeo Encuentro positivo Y esperanzador Para los astilleros De la Bahía de Cádiz Así lo calificaron Los presidentes De Diputación Y del Partido Popular Provincial Al encuentro mantenido Con los máximos Responsables De la SEPI Y Navantia Para conocer de primera mano Los planes Que se tienen Para las tres factorías Gaditanas Según José Loaiza Ambos mandatarios Les han trasladado El compromiso del gobierno Con la actividad Naval en la Bahía Que siguen considerando Una prioridad absoluta Así como su viabilidad Y el mantenimiento De los puestos de trabajo Juro que ahora mismo Hay en marcha Y lo dijo así El presidente de la SEPI En su comparecencia En el Congreso Hay en marcha Diferente Una reestructuración De la empresa Porque tiene que haberla En los momentos Que se está pasando Que la situación No es buena En la empresa Económicamente Y eso se sabe Por esa propia declaración Pero también Nos volvió a reiterar Prioridad absoluta Como lo hizo En la comparecencia En el Congreso De los astilleros De la Bahía de Cádiz De momento No de momento El no al cierre De ningún astillero En la Bahía de Cádiz Y el mantenimiento De los puestos de trabajo Eso es lo que nos preocupaba Nos preocupaba Vuelvo a decir Lo que llevo Diciendo meses A nosotros Se nos traslada Que el trabajo Que se está haciendo A nivel de búsqueda De cargas de trabajo Es esperanzador Y que se abren Nuevas vías Nosotros le hemos pedido Que esas vías Que se hagan realidad En cuanto a las demandas De cargas de trabajo El presidente de Diputación Se ha mostrado confiado En que en breve Plazo de tiempo Puedan fructificar Algunas de las múltiples Negociaciones abiertas Un optimismo Que no es compartido Desde las filas De Izquierda Unida Por cuanto entienden Con esta reunión No se ha producido Ningún avance concreto Y el segundo pleno Extraordinario Solicitado por la oposición Pesó Izquierda Unida Y Partido Andalucista Para debatir El estado de la ciudad De Algeciras Se celebró El pasado miércoles Santo 27 de marzo Percedido De la polémica A causa de la espantada Protagonizada 12 días antes Por socialistas La coalición De Izquierdas Y los andalucistas En la primera convocatoria La sesión del miércoles Santo Se centró En un interrogante Genérico ¿Algeciras está mejor O peor Que hace apenas dos años? El debate Comenzó Con una intervención Del alcalde José Ignacio Landaluce Que recordó Que cuando los 16 Concejales populares Asumieron el gobierno Municipal Estaba en situación De bancarrota Con unos 250 millones De deuda Una fuerte presión fiscal Que incluía El polémico Catastrazo Y las constantes Peleas internas En el seno Del PSOE Responsable Del ejecutivo local Hasta junio De 2011 Frente a tal Estado de cosas El gobierno popular Dijo Ha reducido La deuda A 209 millones Ha contenido El gasto Ha congelado Y bonificado Las tasas municipales Y ha reducido En un 25% La subida prevista Para la depuración De aguas Y favorecido La disminución En casi un 20% El número de delitos Que lo están pasando Muy mal Que hay esperanza Que lo peor Ya está pasando Que las medidas Que se están adoptando Empiezan a ver Que van a dar fruto A final de este mismo año Que somos conscientes De lo que están sufriendo Y que por ello Nos solidarizamos Y vamos a seguir Vamos a seguir Destinando todos los recursos Posibles Del ayuntamiento A aliviar en la medida De lo posible Su situación actual Pero con ser un reto Conseguir que las cosas Funcionen con normalidad Que no ocurre Desgraciadamente En la mayoría De los municipios De nuestro entorno A nosotros No nos basta Con pagar puntualmente Las nóminas O pagar la seguridad social O los créditos bancarios O los proveedores De bienes y servicios Que prestan Al ayuntamiento Nosotros tenemos Grandes proyectos Para esta ciudad Tenemos un proyecto Que nos lo acariciamos Un nuevo museo En el Hospital de la Caridad La apertura Del centro cívico De San Bernabé El campus tecnológico Las nuevas instalaciones Para asuntos sociales La televisión municipal O bien La administración Tributaria más ágil Queremos mejorar La transparencia Del ayuntamiento El portavoz Andalucista Se centró En criticar Al alcalde De la ciudad Criticaba No emprender Iniciativas En apoyo Del tejido empresarial El paro Y la reforma laboral El cierre de comercio En el casco urbano Y la problemática De las hipotecas Centraron la exposición De Izquierda Unida Por parte del PSOE Responsabilizaron Al regidor De la falta De inversiones En el ferrocarril Abril comienza Y seguirá lluvioso Marzo Pasará la historia Como el mes Más lluvioso Del siglo El mes que hemos terminado Se convierte así En el más lluvioso Desde que se comenzara A tomar registros En 1947 El anterior récord Lo obstenta Precisamente ese año En el que comenzaron A registrarse Los datos De precipitaciones A escala nacional En este sentido Ponemos la vista En Jerez De la frontera Donde a primeros de marzo Se vivieron inundaciones Importantes Los ayuntamientos Gaditanos De Jerez Y Arcos Han tenido que mantener Activos sus respectivos Planes de emergencia Municipal En fase de emergencia Nivel 1 Ante la subida Del caudal Del río Guadalete Que desbordó Las autoridades Son optimistas Pero piden precaución A todos los vecinos Los daños son De momento escasos Pero se teme Que puedan ser Mucho peores La provincia de Cádiz Ya no puede almacenar Más agua Que está al límite Y las previsiones Meteorológicas Apuntan además A que aún quedan Por llegar Nuevas precipitaciones Que incluso pueden ser De cierta relevancia La Consejería De Agricultura, Pesca Y Medio Ambiente De la Junta de Andalucía Decidió este miércoles De manera algo sorpresiva Quitarle el tapón A la Embalse de Guadalcacín El más grande De la provincia Y el segundo De Andalucía Por detrás de Iznájar, Córdoba Terminado de construir En 1995 El mar interior De la provincia de Cádiz Como es conocido Por los lugareños Llevaba casi dos décadas Dedicándose exclusivamente A almacenar agua Su capacidad Rozaba esta semana El 98% Por ello La Administración andaluza Decretó un desembalse Preventivo Como medida de seguridad Para garantizar El resguardo de la presa Hay que ver La que está cayendo Y no solamente El tema económico Hay que ver La que está cayendo Llueve sobre mojado Ya sabemos Que es un mal chiste Pero Javier ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno Dos temas principales Uno que has tocado El tema de las lluvias Sobre todo Por cómo nos afecta La zona de la comarca de Jerez Por el tema de desbordamientos Que siempre nos tiene un poco en vilo Ya hace tres o cuatro años Sufrimos Cuatro años Creo que fue Unas inundaciones Bastante importantes Muy serias La zona de las Pachecas Que llegó incluso Hasta cortar La autopista La comunicación con Sevilla Y un tema Que también considero De importancia Es la reunión Que ha mantenido El presidente De la diputación Con el director De la SEPI De la Sociedad Empresa de Participación Industrial En la cual Bueno Parece que hay abiertas Nuevas vías Sobre el tema De la carga de trabajo A astillero Tenemos que tener en cuenta Que no solo estamos hablando Del mantenimiento De los puestos de trabajo Dentro de Navantia Directos Sino de la importancia Que tiene Como la generación De puestos indirectos Dentro de las empresas Auxiliares del sector ¿No? Nuria ¿Qué te ha llamado la atención? Hombre Lo de las lluvias Me tiene agotada Me tiene agotada Yo creo No estoy muy puesta Pero yo creo que A mí me afecta mucho O sea A mí el día de color gris Me afecta a nivel personal Y a nivel profesional Y si ya encima Ya tenemos La que está cayendo Económicamente Pues te puedes imaginar ¿No? Entonces me tiene muy agotada Estoy deseando escuchar A ese experto Que nos va a contar Un poco Cómo son las previsiones Porque yo vivo pendiente Del teléfono Del tiempo.es Para de alguna manera Programar Mi rutina laboral ¿No? No me asusta mucho Quiero decir Que no me impide A nivel profesional Desarrollarme la lluvia Pero sí a nivel personal Entonces estoy muy agotada Además para estar así de gris No hubiera muy dado Bruselas ¿Verdad? No se corta esta vez Ignacio ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno La verdad que La cuestión de la lluvia Está siendo un año complicado Pues más para nosotros No estamos acostumbrados A tener Cinco años de lluvia Años de Vienes ¿No? Además eso Tú que eres de Jerez Se lleva allí Hombre yo creo que Por una parte Lo que se demuestra De que no ha llegado a más Todo el tema este De la cantidad de agua Que ha caído Y los desembalses De los pantanos No ha llegado más a Jerez Porque realmente hace No sé si fue este año O el anterior Hubo ahí una intervención Del cauce del río Que se limpió por fin Se hizo una limpieza En profundidad De todo lo que era el cauce Y lo que hubiera sido Una inundación en todas reglas Seguro Porque todos los años Ocurría Incluso lloviendo algo menos Pues esta vez no ha ocurrido Es verdad que hemos estado Muy en el límite Que ha habido ahí Ciertas zonas que sí Pero con mucho menor impacto Que en otras ocasiones Y eso significa Que lo que tenemos que hacer Es hacer las cosas bien O sea Si sabemos que hay una zona Conflictiva Pues tenemos que actuar en ella Lo que no podemos hacer Es lamentarnos año tras año Sobre lo que ya sabemos Que va a ocurrir Si llueve más de ciertos litros Por metro cuadrado O sea que yo creo Que muchas veces digo Es que si lo sabemos ya No sé por qué no intervenimos Y bueno yo creo que ha sido interesante El que El que bueno El que no hayamos sufrido Daños mayores Y por otra parte También la cuestión De la reunión de De Navantia De Navantia exactamente Porque Porque creo que bueno Que eso sí se le pide A las administraciones Que por lo menos Habran caminos Que faciliten Que sean facilitadores Y sean esas personas Que sean capaces De intentar Que las cosas mejoren Que estropeen Lo menos posible Pero sí Faciliten esos contactos Y creo que Es una noticia interesante Ya veremos después Posteriormente En qué se traduce Pero por lo menos Tenemos ahí Una autopista abierta Que puedan llegar Pues bueno Nuevas inversiones A la zona Vía nuevos trabajos A Navantia Creo que es interesante ¿A que adivino O que te ha llamado la atención? Alejandro ¿A que lo adivino? Me ha llamado la atención El tema de la lluvia también Ah bueno Pues mira Mira Me ha hecho ahí un regate Me ha hecho un regate Lo que está lluviendo Lo que está lluviendo Con la que está cayendo Con la que está cayendo Está cayendo La que está cayendo Es importante No solamente A nivel económico Ni a nivel de tiempo Sino a nivel político En el campo En el campo de libertad A final ganó la apuesta Bueno evidentemente El tema del debate Del estado de la ciudad Un debate pedido Fuera de tiempo Cuando no se han cumplido Todavía dos años En Algeciras Del gobierno municipal Cuando se viene Precisamente quien pide El debate del estado De la ciudad Es precisamente El que ha estado gobernando Durante ocho años Y no ha dejado a la ciudad En una situación Digamos bollante Y encima para levantarse Del pleno Convocar el pleno El alcalde convoca el pleno Ellos se levantan Y se van en protesta Por la hora De las nueve y media de la noche Cuando sabemos Que ha habido plenos En Algeciras Que han acabado A las dos de la madrugada En tiempos Pero bueno Es lo que es El juego político Que desgraciadamente También afecta Y mucho A lo que es el día a día A lo que es El devenir de una ciudad El clima de crispación En Algeciras A nivel político Es muy importante Cuando tampoco La situación Es para eso La situación es todo lo contrario Para apoyar Ayudar Tratar de colaborar Para que la ciudad Salga adelante Y el equipo de gobierno Actual El partido popular Con la mayoría absoluta Lo está tratando de hacer Algo estará haciendo bien Y yo no me quiero Tampoco posicionar Pero cuando es capaz De congelar los impuestos Cuando es capaz De bajar Las tasas Y del agua De la basura Etcétera Y cuando es capaz De dar Cierto tipo de ayuda Y pagar A los proveedores Yo creo que Se merece un voto De confianza Por lo menos Porque lleva dos años Gobernando Todavía no lleva dos años Gobernando Y en esto La oposición Está haciendo demasiado Yo creo que imprudente Sería la palabra Por no usar un término Un poquito más duro Y creo que ha ahorrado También en los gastos Pero de eso Hablaremos después No se vayan En unos minutos Estamos de nuevo Con ustedes